Nadie me ha sabido comprender Solo he tenido que vagar Entre tinieblas y implorándole a Dios Una poca de luz y un poquito de amor Dios mío, ¿por qué será tu santa ley así? Hay muchos que no te piden y tú les das Y yo, que te pido tanto Que estoy tan solo, no me has querido dar Dios mío, ¿por qué será tu santa ley así? Hay muchos que no te piden y tú les das Y yo, que te pido tanto Que estoy tan solo, no me has querido dar Dios mío, no me has podido comprender ¡Gracias! 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 ¡Gracias!